Vamos a poner el número, esto que hablamos de la cartera en pesos. Aprovechar la tasa fija y también la curva SER. Así que Rodrigo, estos son los plazos que elegiste y que recomendás. Sí, me paré en el tramo medio-largo de la tasa fija en pesos, mediados del año que viene, que son un poco los instrumentos más largos que hay, con la idea de aprovechar la tasa real que ofrecen en este escenario de inflación bajista. De ahí hacia adelante, si tengo tiempo para extender la inversión, si tengo un horizonte temporal más largo, me empieza a gustar la curva SER. Rendimientos reales que hoy son atractivos. Creemos que el punto de equilibrio para Argentina en términos de equilibrio real está un poco más abajo de lo que marca la curva SER hoy, donde todavía está bastante ofrecida por temas técnicos, posicionamiento de los bancos. Y creemos que va a ir recuperando un poco de flujo en la medida que esa tasa fija termine de comprimir. Así que ese es un poco el horizonte. Si tengo liquidez de muy corto plazo, me quedo en el tramo corto de la curva para evitar volatilidad. Si tengo posibilidad de extenderme un poco más en el tiempo, hasta mediados del año que viene, tasa fija, de ahí en adelante me gusta la curva SER para los pesos. Bueno, José Ignacio, tu cartera ahora, que acá la vemos también con tres activos. Un bono Badlar, un bono SER también y un bono Hard Dollar. Sí, uno de cada tipo elegí. El bono Badlar, vos sabés que pobrecitos los bonos Badlar. Hace rato que nadie le da bola. Los tenemos olvidados a los bonos Badlar, porque hay poco. Y la verdad que uno se la pasa viendo la curva SER, la curva de Lecaps, la curva de los Hard Dollar. Y Badlar casi no hay, entonces uno no lo mira. Y no sé si será por eso que lo tienen olvidado o qué, pero está este bono Badlar, el PR17, que es un bono que hoy cuando las Lecaps te dan una tasa, en términos de TIR, te dan una tasa de 38, ese rinde 59 de TIR. Obviamente, otra volatilidad, es un bono mucho más largo, es un bono que recién a partir de 2026 empieza a pagar trimestralmente, hasta ese momento no te paga un centavo. Digamos, es una cosa distinta. Pero estoy comparando 38 de TASA con 59 de TASA, me parece que bien vale la pena el riesgo. Y ese es el PR17. Dentro de la curva SER, el TZM6, ese es un bono que vence en marzo del 2026 y que te rinde hoy inflación más 7,5, más o menos, en estos niveles de precios. Entonces, digamos, vos le estás ganando más o menos por 0,6% a la inflación todos los meses. Con lo cual, para que vos pierdas contra alguna Lecaps, la inflación tendría que estar por debajo del 2 mensual, cosa que yo creo que puede llegar, pero todavía tenés algunos meses en el que me parece que le va a costar un poquito. Y por último, bueno, a L30 lo conoce todo el mundo, dentro de la curva Hard Dollar me parece que es el único que tiene todavía un rendimiento bastante reactivo, arriba de 13 de TIR. Creo que tiene algo más para seguir subiendo, algo más para comprimir. Y hay un tema que me parece muy interesante que es la forma que tiene la curva Hard Dollar, que estaba como invertida, digamos, y me parece que se está normalizando, que está pivotando alrededor de los bonos más largos, y eso implica una mayor apreciación relativa de los más cortos como el AR30. Excelente, José. Bueno, y ahora le preguntamos a Nefa, ahora sí nos metemos en la cartera de acciones internacionales, e internacionales, perdón, recomendadas por Gustavo. Sí, son algunas alternativas desde lo más grande en capitalización bursátil, hasta lo más chico, creo. Adobe es una conocida por todos, más de 200 mil millones de capitalizaciones, es una gran empresa. Está en el mundo digital los documentos, la firma digital, y obviamente la inteligencia artificial aplicada también al manejo de los documentos, en la nube. Mucho de nube, mucho de firma digital, me parece que está totalmente subvaluada, está a 50 dólares abajo del máximo, así que es una máquina de generar ganancias. 25 de ROE, 40 de retorno sobre capital, la verdad que es bastante interesante. Uber, todo el mundo la conoce, pero recién el año pasado fue rentable, tuvo su primera hermana, Lyft, un balance que defraudó, pero esta empresa para mí está de vacío castigada también, lejos de los máximos, y obviamente con rentabilidad hacia adelante, con un tremendo potencial. La tercera es una empresa petrolera, colombiana, un poquitito más sofisticado, GPRK, Geopark, tiene pozos no solo en Colombia, sino también en Perú, Brasil y en Argentina también. El viernes subió 10%, me sorprendió, pero bueno, pensamos decirlo antes de que suba tanto, tiene más para subir igual, está a menos de la mitad de lo que valía en su mejor momento. Y Western Midstream Partners, que es una empresa tejana, bien tejana, bien de petróleo y gas, transporta gas, reduce gas a líquido, lo que hace es también en el transporte cobrarle un canon, tiene su flota propia, así que es una empresa para considerar con un dividendo extraordinario. 9% con unos fundamentos excelentes, hiper rentable, muy buen flujo de caja, la verdad que es para comprar y mantener, paga trimestralmente. Y CoreCivic, bueno, estuvo de moda hace un mes con el triunfo de Trump. CoreCivic se dedica a construir y manejar, y también a hacer lease para el gobierno norteamericano, de cárceles, institutos correccionales, para los Rientra y también maneja 43 cárceles de forma directa, pero también le opera facilidades al gobierno. Ustedes saben que hay un manejo de las cárceles privado en Estados Unidos muy importante, y con lo de Trump obviamente hay mucha más gente que corre riesgo de quedar adentro. Está muy bien. Bueno, y ahora nos metemos, a ver, vamos a la cartera en dólares, después vamos también a hablar más de acciones, que esta es tu cartera, Rodrigo, que algo habías comentado, del tema de posicionarte en el fondo, este es el fondo T de Mega QM. Exactamente. Un T-Mas1. El Mega QM Liquidez, que es el Money Market, les contaba recién, un fondo nuevo que ya administra casi 150 millones de dólares, y esta semana ya está operativo, y la semana que viene hacemos el lanzamiento comercial del Mega QM Renta Global, que es un fondo T-Mas1 en dólares, con esta idea de buscar instrumentos de poca volatilidad para el manejo de la liquidez de corto plazo, y algo de rendimiento, es un fondo que apunta un rendimiento de 3.50, 3.80 anual, que va a tener dentro de su cartera O-Ns en las más cortas que hay en el mercado, para tener menos volatilidad, que opera todo en el mercado local, todo dólar MEP, por lo tanto nos olvidamos del tema de canje, que te mete mucho ruido cuando tenés la liquidez por poco tiempo, así que creemos que es un activo que el mercado estaba necesitando, un fondo que el mercado estaba necesitando, y que va a tener mucha demanda, así que para lo que es cash management dólares, esos dos activos, creo que resuelven... Y después acá también sumaste un bono, ya nos va un poquito más largo. Sí, me voy un poquito más largo, porque ya el corto plazo lo tengo ahí. Hace muy poco también vos comentabas que estabas con el 35, ahora ya nos vamos al 41. Después pasé al 30 y ahora me voy al 41, porque los precios van cambiando, porque la curva se va moviendo, como decía José recién, de una pendiente súper invertida, ahora ya está más plano, y si lo que estoy buscando es ganancia de capital, la duration me juega, entonces si creo que el riesgo país va a ir de 750 puntos a 550, 600, la ganancia de capital de la L41 creo que va a ser un poquito más grande, que tenés ese margen ahí, por lo tanto, como estoy parado en ese tramo con una mirada a largo plazo, me gusta el 41. Bueno, vamos a una cartera más, ahí está, para que me quede ahí, los CDR acá de José Ignacio Vano, de fiesta a clásicos. Sí, a ver, yo esto lo tengo muy vinculado a qué hacer con el triunfo de Trump y cuáles son los sectores que creo, y cuáles son las empresas que creo que se van a favorecer desde su gobierno. Entonces el primero de General Motors, una de las cosas fundamentales es que Trump dijo, bueno, voy a volver a industrializar Estados Unidos, que él lo ve como retrasado, y una cosa que declaró que sería sorprendente que realmente lo haga, no creo, me parece que es más estrategia de negociación que otra cosa, que hablaba de poner enormes aranceles, 500% dijo él de aranceles a los autos que vienen de México a Estados Unidos. Entonces cualquier protección sobre el sector automotriz va a ser bienvenido para las automotrices de Estados Unidos, y cuando vos ves, por ejemplo, General Motors tiene muy buena participación de mercado, es la que mayor participación de mercado tiene, vende muchos más autos que Ford dentro de Estados Unidos, y sin embargo, los ratios de evaluación son mucho mejor para General Motors. Por ejemplo, cuando vos ves un price earnings, es la cuarta parte que el promedio de la industria, o sea, está baratísimo en ese punto de vista, cuando ves un ratio como el enterprise value sobre Vida, es la mitad que lo que tiene Ford, o sea, aclaro por las dudas, cuanto más chico mejor en este caso, con lo cual, digo, tiene muy buenos ratios, me parece que es un, en un mundo caro, digamos, me parece que es un lugar donde podés conseguir una buena alternativa. La siguiente es General Electric, también vinculado a la industrialización de Estados Unidos, y vinculado a el rearme de Estados Unidos, que es otra de las cosas que dijo Trump que iba a hacer, General Electric, bueno, GE Aerospace sería, ¿no?, la parte de aeroespacio, vinculados a los, principalmente los motores, los jets y turbohélices para aviones, tanto de combate como civiles, y por último City, que es sector financiero, otro sector muy interesante para estar, casi todas caras, y City con las mejores ratios dentro de los partners, o sea, los compañeros que puede tener ahí, como JP Morgan, Bank of America, y ese tipo. Bueno, y tenemos acá, a ver, otra vez, viniste con la, con la cartera, antes eras el hombre nuclear, ahora que, ¿cómo te decimos? El hombre artificial. No, ¿qué nombre? Lo seguí, Gustavo, con la cartera nuclear. Lo seguí, el hombre nuclear, tremendo lo que fue eso. Sí, fue una linda semana, fue una linda semana. Fue una linda semana, o que después del programa subió una locura. Fue una linda semana, sí, sí, es un mercado volátil, ojo. Ah, sin duda. Pero el primer ETF que está en la pantalla, el PPA, bueno, José lo dijo, tiene que ver con Gia Aerospacial, tiene que ver con Wrighton, con Lockheed Martin, son empresas de, tanto aviación como defensa, que generalmente se los pone en un mismo sector, en realidad son dos sectores, pero están muy entrelazados, porque una cosa hace a la otra, y está potenciado por no solo los riesgos geopolíticos, que están en aumento, le hace Rusia, y también por el ímpetu que hay que ponerle también trampa a un poco todo lo que es aerospacial. El segundo es el resumen de lo que vimos la semana pasada, no, hace dos semanas, con respecto a los activos relacionados con la energía atómica. Cameco es la principal tenencia, anduvo muy bien la semana, lo que estamos analizando es la provisión de energía a través de nuevas fuentes que eran tradicionales en su momento, pero que vuelven sobre la mesa debido al estrangulamiento obviamente de la oferta de la energía atómica, la energía atómica como energía eléctrica. El tercero es un ETF que obviamente está muy de moda con nombres muy comunes en estos días, MicroStrategy, estamos hablando de Coinbase, con todo el ecosistema cripto, blockchain, Robinhood, Block, que antes era otra empresa con nombres que tienen que ver con el blockchain, no solo las criptomonedas en sí, sino provisión de servicios también dentro que es el ecosistema del blockchain aplicado a obviamente software, hay mucho de banco también, en un holding también está metido ahí adentro, que incorporan también el blockchain como herramienta para darle valor agregado a sus clientes. Hay un ETF también que es bastante particular, Clix, es una onomatopecia o un nombre que se le dio porque invierte 100% en activos retailers online, ahí está Amazon obviamente con el 22%, también hay empresas chinas, ojo, es riesgoso, ahí está Alibaba, PDD, hay otras empresas que están, eBay también está, pero hay otras empresas que están bastante interesantes con crecimiento, hace crecimiento muy importantes y sortea retailers tradicionales, los que te imagines, están distribuidos proporcionalmente en ese 50% de la cartera. Es el viejo retail y el nuevo retail. Exactamente, entran como 34 activos tradicionales, las tiendas más comunes, Dollar Tree, Nostrom, etcétera, etcétera, que obviamente tiene negocio en la calle, grande inmovilización de capital y obviamente son las perdedoras en estos últimos años. Y finalmente, el último, es un ETF que selecciona sus acciones en base a la inteligencia artificial. Ojo, no son empresas chiquitas, el 86% del resultado son megacaps, entre ellas, por ejemplo, Bank of America y son empresas que obviamente la selecciona una herramienta que antes estaba disponible solamente para los hedge funds y hoy está más democratizado y cualquiera puede participar comprando ese ETF que selecciona activos. 8% anual en dólares desde que se creó, que hace más de una década que está trabajando y la verdad me parece interesante. ¿Cómo lograron los Uriburú controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero? ¿Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte el hermano de Edita de esta ferro del presidente? Edita con historia de Mariano Otálvora ¿Quién Mares? ¿Cuál es? y el hermano de Edita y la verdad y el famine ¿O meл mayor edita